Y estamos cerrando esta nueva edición de Este es el Plan con Anine Sánchez. ¿Cómo te van a ver? Hola Daniel, ¿cómo estás? Feliz año. Encantado de verte otra vez para celebrar este comienzo de año contigo y por un ciclo 2023 que nos tendrá muy activos en lo que está pasando en Punta del Este. Pero si vamos a lo puntual, a lo que está sucediendo en este momento, todos impresionados, supermercados que se quedan sin stock, gente que llama como loco a proveedores en Montevideo para que les traigan camiones de mercadería. ¿Qué está pasando? Es una locura Punta del Este y toda la costa, por suerte era lo que estábamos esperando y que tanto tiempo estuvimos sin poder recibir tanta gente. Y bueno, creo que nos sobrepasó muchísimos turistas, por suerte, todos los lugares completamente llenos, hay que hacer reservas, los restaurantes a tope, un montón de actividades también. Y creo que la gente está muy contenta de haber podido volver con tranquilidad a Punta del Este. Hay mucho de ese espíritu, de esa necesidad que había de salir, de celebrar, de pasarla bien. De todos modos, siempre viene como una cuestión asociada que es la falta de espacios para estacionar, por ejemplo. Lo que tú mencionabas, a veces para ir a un restaurante tenés que hacer una reserva con bastante antelación, las colas en los supermercados. Y alguien me decía el otro día, hay un efecto también aquí que tiene que ver con el accidente lamentable del shopping. Sí. Y eso concentró mucha actividad en la península. Exactamente. Bueno, la península de estos días ha estado colapsada en el buen sentido, ¿no? Por mucha cantidad de autos, mucha cantidad de gente. También lo bueno de todo esto, para mirarlo con unos ojos más positivos... Como corresponde aquí, ¿eh? Es que Punta del Este y Gorlero, sobre todo, volvió a ser lo que era antes. Cierto. Cuando éramos chicos que íbamos a gorlerear, bueno, de nuevo Gorlero se vio colmada de gente, con las familias, los chicos. Y con esa libertad también que tienen los chicos de poder salir y que los padres sepan que están ahí en la punta gorlereando como en aquellos tiempos. Esa parte está buena. Hasta donde sabemos, el shopping además tiene previsto inaugurar en septiembre sus instalaciones, lo que también para la zona representa una tranquilidad tomando en cuenta la generación de empleo. Sí, sí, totalmente. Hay mucha gente que quedó, obviamente, que sin empleo y algunos otros han tenido que, bueno, salir a buscar empleo en otros lugares. Y también es verdad que muchos de los mismos locales que estaban en el shopping se han trasladado a otras zonas. Algunos en la calle 20, en Gorlero, algunos también más en la zona de Maldonado. Así que, bueno, eso también lleva un poco de tranquilidad a la gente, ¿no? Que pasó tan mal durante ese momento. Sin dudas, sin dudas. Vamos a nuestra agenda. Ah, la agenda. Intensa, intensa agenda. No sé, no me da el tiempo para contar todo lo que hay, desde fiestas en todos lados. La verdad que el espacio que está en el Jaüel es un lugar maravilloso, donde los chicos, y los no tan chicos también, pueden ir a divertirse. Está colmado de fiestas increíbles. Es un lugar precioso. Sí, 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 sí. La zona joven esa quedó muy bien. Y además es un lugar donde el ruido, de alguna manera, de todas esas fiestas no interfiere con la vida. Claro, que viene a descansar. Que viene a pasarla un poco más tranquila. Eso por un lado. Y después también muchas obras de teatro, que eso también es un cambio que se ha dado en los últimos tiempos. No solamente tenemos aquí en el Jaüel varios obras de teatro, mejor dicho. Y también se viene a partir del 7 al 22 de enero, Martín Seffel, con una obra muy interesante, donde es un music hall, que también es algo bastante distinto a lo tradicional. Sí, maravilloso. Sí, y Martín, que es un actor de primera línea, se llama Holter, la obra de teatro. Y justamente habla de un montón de cosas vinculadas al corazón, que tiene que ver no solamente con la salud, sino también con la familia, con los afectos, con los amigos. Así que muy expectantes también por lo que va a ser esta obra, que se va a estar desarrollando en el Teatro Cantegril, allí en Salt Lake, en aquella zona muy linda. Cerquita del Canal, digamos. Cerquita, cerquita del Canal 11, exactamente. Bueno, muy bien. Un invitado de lujo en el International College. Sí, exactamente. Jorge Bucay va a estar acompañando al Rabino, donde va a estar presentando justamente uno de sus libros. Y se va a dar una charla muy interesante el domingo, a partir de las 19.30 horas, con entrada libre. Así que todos aquellos que quieran asistir, es una muy buena... Es un placer escuchar a vosotros. Siempre, siempre es un placer escucharlo. Así que va a estar allí, en el International College, en lo que es la zona de Avenida del Mar, por ahí donde están todos los colegios ahora. Sí, 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 que hay un polo educativo. Un polo educativo está por allí. Así que, bueno, todos invitados. Y con entrada gratuita también, que eso es buenísimo, ¿no? Perfecto. Anitta, y si quiero milonguear, por ejemplo. Ah, también. También tenemos, por suerte, un espacio milonguear. La Liga de Punta del Este, que tiene más un montón de actividades en sí misma, todos los miércoles abre sus puertas para recibir a la milonga, con clases de tango, para todos aquellos que quieran empezar a disfrutar de este baile maravilloso. Y también, para aquellos que ya están un poquitito más avanzados, donde se arma una linda milonguita también a partir de las 19.30 horas, de entrada libre también. Así que todos aquellos que quieran empezar a incursionar en este baile, están todos más invitados. Me encanta, me encanta. ¿Algo más? Sí, nos quedó, nos quedó también de tecnología. A vos que eso yo sé que te interesa un montón. Bueno, se viene la edición número 15 del Punta Tech. La verdad que es fantástico que siga desarrollándose este evento que nuclea, no solamente empresarios del sector tecnológico, sino que también muchos inversores y todos aquellos emprendedores que están con sus startups comenzando en este camino emprendedor. Así que eso se va a estar desarrollando. En el centro de convenciones, el lunes 9 de enero. Así que pueden ingresar también a la web de Punta Tech. Tienen que ingresar allí, se compran las entradas ahí mismo. Todavía quedan varias disponibles, así que más que un buen plan justamente para este lunes. Porque además se da mucho eso del networking tan deuda. Por supuesto. Ahí empezás a intercambiar códigos QR. Claro, ahora ya no hay más tarjetas, ahora son todos códigos QR. Pero no solamente eso, sino que además es un muy lindo momento para escuchar charlas de primer nivel, ¿no? Porque vienen speakers realmente internacionales de primera línea y eso también, ¿no? A los que estamos aquí y a aquellos extranjeros que están disfrutando de sus ocasiones tienen ahí un espacio para poder disfrutar de lo que va a ser esta nueva edición de Punta Tech. Claro. Como se dice, las charlas inspiradoras. Sí, sí, sí. Tienen mucho de eso. Sí, tienen mucho de inspiración y mucho de aprendizaje, ¿no? Cuando uno escucha otras realidades y que se han podido desarrollar determinadas cosas, creo que la pregunta es por qué no podemos hacerlo nosotros también. Entonces, eso es un muy lindo disparador. Exactamente. Muchas gracias, Anita. Un placer, como siempre. Y con Ana Inés Sánchez estamos terminando esta nueva edición de Este es el Plan, invitándolos una vez más para que nos acompañen el próximo domingo. Que pasen todos muy bien. Gracias. Gracias.